Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berushka Saldaña, soy profesora de pintura decorativa y en esta ocasión te voy a compartir el paso a paso de esta hermosa transformación. ¿Qué te parece si le ponemos arte a esta caja? Quédate por aquí entonces para que disfrutes de todo el paso a paso. Ya dale me gusta, comparte la idea para que otros puedan aprender y sígueme por aquí para que no te pierdas nada. ¡Vamos! Pues bien, ya tengo mi caja lista y voy a usar este hermoso stencil y para eso voy a calcular el espacio de la tapita, eso es muy importante y enseguida entonces la voy a colocar aquí y voy a usar mi pasta para modelar o texturizador. Con la ayuda de una espátula voy deslizando una cantidad de un extremo hacia el otro y enseguida levanto presionando ante un extremo y levantando del otro, de esa manera queda perfecta. De esa manera voy a trabajar en los otros lados de mi caja, dejo secar muy bien y una vez seco lo que voy a hacer es con una lija de grano fino solamente pasar delicadamente de esa manera retiro los excesos, limpio y ahora voy a cubrir con pintura acrílica. Y así quedaron bien cubiertas mis piezas, les di dos manos de pintura a cada una y aquí tengo envejecedor marrón café, voy a usarlo con un poquito de agua, un pincel de pelo suave, a la mano voy a tener agua también y un pañito húmedo para poder retirar el exceso. Voy pincelando de esta manera para que especialmente se acumule donde está la decoración con el stencil y una vez hecho eso voy retirando el exceso del envejecedor de esta manera y así mismo voy a trabajar en los cuatro lados de mi cajita y dejo secar muy bien. Y así como esto te enseño muchas técnicas de pintura decorativa para decorar cajas específicamente en mi curso Arte en Cajas 2.0. Y para continuar con la decoración de esta hermosa caja voy a usar una brochita de cerdas duras, un poco de pintura clarita que puede ser un blanco antiguo, un crema, un marfil y voy con poca cantidad siempre retirando el exceso, por eso uso este cartón aquí abajo y siempre que retiro el exceso voy a mi pieza y especialmente voy a destacar todas las marcas del hermoso stencil que usé aquí y de esa manera voy a destacar todos esos relieves. Queda bellísimo, realmente me está gustando mucho, espero que le esté gustando también, no se olvide de darle me gusta, de dejar su comentario. Y bien después de seca mi pieza le pasé barniz, este recorte se los enseñé, o sea las técnicas aquí en vivo, puede buscarlas aquí en la página, lo voy a pegar aquí, creo que va a quedar hermoso y les muestro cómo quedó. Le pegué patitas metálicas, algunas piezas metálicas aquí en la tapa también, un cordón y ahora lo único que le voy a poner es esta borla de encaje, creo que va a quedar hermosa, bueno ya está bellísima, espero que les haya gustado, a mí me ha encantado compartirla y si te gusta la decoración de cajas y te interesa mucho aprender técnicas para poder hacer arte en cajas, mi curso Arte en Cajas 2.0 está disponible con un descuento súper especial solo por esta semana, así que esta es tu oportunidad de convertirte en toda una experta en la decoración de cajas. Ya estamos en más de 15 países, así que comunícate con nosotros, dale al botoncito que está aquí abajo y ven a ser parte del grupo.